Alguien me gusta pero no puedo decirle Tengo una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla ya que despedirme Conozco mis maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me quiere acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú, con una copa más me atrevería a llamar Y si viene no respondo, no, pásenme la botella